Aquí no más Y voy a descansar aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya para volver a amar Mi juventud se fue detrás de un sueño Dijiste adiós y te dejé partir Y no lloré y no grité tu nombre Te dije adiós y pude sonreír Aferrada a la torre de mi orgullo Yo no quise que vieras mi dolor De rodillas hoy te pido inútilmente El milagro de verte regresar Aquí no más Soy torre destruida Mi vanidad he visto derrumbada Aquí no más Y ya no espero nada Es tarde ya para volver a amar Aferrada a la torre de mi orgullo Yo no quise que vieras mi dolor De rodillas hoy te pido inútilmente El milagro de verte regresar Aquí no más Aquí no más Soy torre destruida Mi vanidad he visto derrumbada 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 Mi viene conmigo Mi creepingo de verte animación El milagro de verte